... Mil parados menos, esto es lo que ha dejado el mes de marzo en Cantabria, el tercer mayor descenso por comunidades autónomas en todo el país. También ha crecido la contratación en un solo mes un 30%, aunque en este caso lo que predomina es la contratación temporal. Buenas noches y bienvenidos al informativo de este martes. Hoy el paro protagoniza la actualidad de la región, aunque a muchos también les interesará saber qué se ha puesto en marcha la campaña de la renta 2018. A continuación hablaremos de esta noticia, pero primero repasamos los principales titulares de la jornada. La campaña de la renta 2018 se prolongará hasta el 1 de julio. Este año se puede solicitar cita previa y que sea la agencia tributaria la que llame. A través del plan Le Llamamos. Cantabria reclama más estudios para comprobar si la población del Verdel ha aumentado en nuestros mares, tal y como afirman los pescadores. Y la comunidad presenta el plan para la recuperación de espacios degradados y la contribución de los fondos europeos durante una jornada celebrada hoy en Sodercán, un plan que se ha realizado en colaboración con 72 ayuntamientos. En el tiempo de deportes hablaremos de motor porque el cántabro Dani Sordo ha quedado cuarto en el rally de Córcega. Y hablaremos también de balonmano, ya que el blendio sin fin ha vuelto a perder, esta vez en casa y ante el venidor. Y retomamos la noticia con la que abriamos el informativo de hoy porque el número de parados registrados en las oficinas de empleo en Cantabria ha bajado en 1.061 personas en marzo, el tercer mayor descenso por comunidades y más de un punto y medio superior al retroceso en el conjunto del país. Y en términos interanuales el descenso de parados asciende a 1.500 personas, aunque en este caso está por debajo de la media nacional. Cantabria cuenta ahora con 38.700 desempleados en marzo. El paro ha bajado en todos los sectores, excepto en el colectivo sin empleo anterior, donde se ha incrementado en 116 personas. La mayor caída se ha concentrado en los servicios, con 940 parados menos, seguido a mucha distancia de la construcción, la industria y la agricultura. Pero el paro es solo uno de los temas porque también ha dado comienzo la campaña de la renta 2018, que se prolongará hasta el día 1 de julio. Aquellos contribuyentes que prefieran que sea la agencia tributaria la que les llame para la presentación de su declaración, pueden concertar cita previa solicitando el plan Le Llamamos o a través de la aplicación móvil que se ha puesto en marcha. La fecha límite para presentar las declaraciones en el caso de domiciliación bancaria es el 26 de junio, mientras que el 28 será el último día para solicitar cita previa para la atención telefónica o en las oficinas. Entre las novedades de la campaña de la renta 2018, en la que se van a presentar unos 20 millones de declaraciones, el 70% a devolver, destaca el incremento de hasta 1.000 euros en la deducción por maternidad por gastos en guarderías y la subida del límite excluyente de la obligación para declarar a los contribuyentes que perciban rendimientos de trabajo de más de un pagador hasta los 12.600 euros. Bueno, hablamos ya del gobierno de Cantabria, porque el consejero de Medio Rural ha defendido hoy la costera del Verdel de la comunidad. No solo ha cuestionado el cambio de método que se pretende poner en marcha y que perjudicaría Cantabria, sino que reclama estudios para verificar si los niveles de la especie en el mar han crecido. O sea, no estamos, y así me lo ha transmitido la flota, no están ni se apartan de cambiar el criterio histórico por un criterio lineal, pero evidentemente teniendo en cuenta que para todo, no solo que se utilice el tema del Verdel. También decimos que dada la situación del Verdel, yo creo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debiera hacer un esfuerzo por tener estudios más profundos y más actualizados sobre la situación de esta especie, porque hace años que la flota viene diciendo que hay mucho más Verdel. El jueves entrará en vigor el Plan del Lobo después de un amplio proceso de participación pública. Un plan con el que se quiere promover la defensa ante el lobo y el apoyo a la ganadería extensiva y que se ha apoyado por la Federación Cantabra de Caza. El de Cantabria es único, han creado un antes y un después y todas las comunidades autonómicas están ahora imitando, entre comillas, a Cantabria. Creemos que el plan de gestión es muy bueno, que va a dar buenos resultados y que está ahí. Que a pesar de que en Cantabria no ha dejado de ser una especie cinegética, ha ido progresando y aumentando el número. Creo que con eso se dice mucho de las cuestiones que hay por ahí, a veces en los bares y tal, que está muy bien hablar, pero hombre, tener de vez en cuando una base científica tampoco está de acuerdo. Más noticias de Cantabria. El gobierno regional ha puesto en marcha la estrategia para recuperar los espacios degradados. Así lo ha anunciado la inauguración de la jornada número 42 dedicada a esta recuperación de espacios degradados y a la contribución de fondos europeos, la vicepresidenta regional. Una estrategia en colaboración con 72 ayuntamientos de la región para una efectiva conservación y recuperación. Que permite no solamente identificar los espacios degradados en toda la comunidad autónoma, partiendo del análisis y del estudio del ámbito, algo que no teníamos hasta este momento, sino también permite esa gestión integral y activa en la planificación de la recuperación, pero sobre todo de la conservación de esos espacios. El objetivo fundamental de la estrategia es emprender y desarrollar una gestión integral de las áreas degradadas que permita abordar la problemática de la recuperación de áreas degradadas desde una escala regional, pero además poderlo hacer en plena colaboración con los municipios, con los ayuntamientos. Y nos vemos ya hasta Santander porque esta mañana hemos podido disfrutar de los Harlem Globetrotters, pero no se preocupen porque no se lo han perdido. El lunes 13 de mayo llegarán al Palacio de los Deportes. Esta mañana les hemos podido ver en la plaza del ayuntamiento y no solo sus espectáculos, porque además junto a ellos ha habido un grupo de unos 300 alumnos y también la alcaldesa de Santander, que se han convertido hoy en Globetrotters honorarios y han aprendido a realizar algunos de estos trucos. Y aunque no tengan la misma práctica, también han dado un buen espectáculo. Para aquel que quiera disfrutarlos, las entradas ya están a la venta en su página web oficial. La Fundación Telefónica ha reconocido a Santander como ciudad más accesible por el trabajo que ha desarrollado en los últimos años para mejorar la accesibilidad de la ciudad y por ello elegido la capital cántaro entre las decenas de ciudades españolas en las que desplegar su aplicación móvil más accesible. Se trata del TripAdvisor de la accesibilidad, como ellos mismos lo definen, y a través de ella cualquier persona puede puntuar la accesibilidad de los lugares y edificios públicos, los comercios, restaurantes u hoteles. Una aplicación que podrá consultar cualquiera con movilidad reducida o con alguna discapacidad y saber qué lugares son accesibles. Para empezar a incluir evaluaciones en la app, varios voluntarios Telefónica van a ser los encargados de ir puntuando los lugares, incluyendo los datos. El lema de la aplicación es Haz visible lo invisible. Cantabria comenzará 2020 albergando el evento de balonmano base más multitudinario e importante de cuantos se celebran en España. El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que va a movilizar alrededor de 10.000 personas que van a visitar la región entre el 2 y el 7 de enero del próximo año y que se espera que también movilice 2 millones y medio de euros. La presentación oficial del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebrará en Cantabria en el año 2020 confirmó la excelente predisposición de la comunidad ante el desafío que supone organizar una prueba de este calibre. El periodista Paco Caro fue el encargado de presentar un acto en el que se puso de manifiesto tanto la absolvencia organizativa de la Federación Cantabria como el respaldo unánime por parte de todas las instituciones. El Gobierno regional y los ayuntamientos de Santander, Torre la Vega y Camargo están detrás de este torneo que movilizará alrededor de 10.000 personas. Para mí es importante que todos naveguemos hacia el mismo sitio y rememos sobre todo buscando un mismo puerto. El mismo puerto tiene que ser la Unión, el Deporte, el Deporte Español, en este caso el balonmano, el balonmano español y el balonmano de base. Las elecciones autonómicas de las 19 comunidades más los representantes de Andorra, invitados especiales al evento, participarán en un campeonato que se ha convertido en la gran fiesta del balonmano nacional. En tan solo seis días se disputarán 320 partidos en 22 pabellones de los tres municipios organizadores. Además, se contemplan una serie de iniciativas innovadoras para potenciar aún más el buen ambiente que se vive entre todos los familiares desplazados. Y otro campeonato que ya se ha celebrado porque Canta habría conseguido tres medallas en el Nacional Spain Skills 2019. Estamos viendo a los triunfadores Mario González de los ciclos de fontanería y calefacción, Abel San Pedro en pintura del automóvil y Fiorella Rosales en panadería que han sido los tres ganadores de la ocasión. Junto a todos los participantes han estado hoy además acompañados del consejero del área Francisco Fernández Mañanes. Spain Skills es una plataforma en la que se mide una variedad de áreas de diferentes ramas de la formación profesional. Se celebra bianualmente alternando con las comunidades autónomas. La final ha sido en Madrid del 27 al 29 de marzo. Anoche cuatro afortunados se han llevado los premios Vuela con Cantabria con el que han logrado un viaje para dos personas a uno de los destinos en los que está conectado el aeropuerto Sebe Ballesteros y es en un concurso en el que han participado 1.188 personas a través de Facebook e Instagram y 337 de ellos han acertado las preguntas sobre nuestro aeropuerto. Además, no solo han participado nuestra comunidad autónoma sino que también se han unido varios vecinos. Durante la presentación de estos premios y la entrega de los mismos el consejero de Turismo de Cantabria Francisco Martín también ha resaltado los esfuerzos del gobierno por seguir aumentando las líneas para superar este año en el Sebe Ballesteros el millón 200.000 pasajeros.